Los nombran Malvina, digo los nombran, me refiero a todos los veteranos, es una palabra muy grande para nosotros, porque se trata de un pedazo de tierra que nos pertenece desde 1833, creo que era la fecha, que son nuestras tierras, nuestras islas y bueno, yo como siempre le digo a los chicos, acá hay que salir luchando con la palabra, porque en la guerra perdemos todos, pierden ellos, perdemos nosotros, se pierden vidas por culpa de dos personas, por eso hay que salir luchando con la palabra, por eso a los chicos les digo que estudien y que a los profesores que les enseñen que Malvina son argentinos, porque hay muchos colegios, esta es una crítica a algunos colegios o a los que los dirigen, de que no enseñan de Malvina, algunos le dicen que Malvinas son ingleses, es una cuestión larga para charlar de ese tema, pero que estudien y siempre con la cabeza pensando en que las islas Malvinas son argentinas y hay que recuperarlas a como sea, sin guerra, ¿cierto? Nosotros en esa época, con 18 años, estamos cumpliendo con una ley de servicio militar obligatorio, donde el día 2 de febrero nos embarcan y bueno, nos toca hacer el servicio militar obligatorio, por ley, en la ciudad de Chubut, en colonia Sarmia, entonces se llama, creo que ciudad hoy, nosotros a esa edad, comparándola con la de hoy, y nosotros dijimos algo nuevo que queríamos conocer, no sé, yo en mi caso, quería saber de qué se trataba, viste, para mí algo lindo, algo nuevo, lejos de casa, sin mamá ni papá, este, bueno, cuando entramos allá, al servicio, este, bueno, ahí ya los militares nos decían, te comento algo, así más a corte fuimos nosotros, cordobeses, imagínate cuando abrieron la, la puerta del avión, allá para abajo, ay mamá, un frío extremo, bueno, pero ellos ya sabían, iban con manta poncho, que se llamaba, los daban a una, para el frío, bueno, era una, cumplimos una ley, obligatoria, este, donde sí o sí tenemos que ir, viste, y bueno, el pensamiento nuestro, te vuelvo a explicar a ti, nosotros éramos algo nuevo, algo distinto, que queríamos ver de qué se trataba, y bueno, ya con el trato adentro, qué sé yo, viste, a algunos la paso mal, a otros bien, el tema de ellos, que decía un sargento, me decía que era para, para ver el temple que tenía cada, cada uno de nosotros, viste, pero no me quejo, porque yo con 18 años, en mi vida acá, más o menos fue, no fue dura, pero ya más o menos sabía de qué se trataba, viste, este, y nosotros perdimos la, la juguente y la perdimos, cuando volvimos, y yo no quería salir de mi casa, tuve más de cinco años, a lo mejor, en salir a, a la gente, viste, y bueno, lo empezamos a agrupar nosotros, y ese fue el puntapié inicial, para pelear por lo nuestro, viste, fue una desmabilización tremenda, desde el mismo gobierno y los mismos militares, a nosotros decían que no podíamos hablar, cuando salimos del, del regimiento, nosotros, este, decían que no podíamos hablar de nada con nadie, apenas salimos, nosotros empezamos a contar la verdad, o sea, lo que, lo que vivimos, eh, no sé por qué querían tapar una gesta que para nosotros fue gloria, o sea, porque nosotros, aunque no lo crean mucha gente que no lo, o no lo quiera, nosotros pusimos nuestras vidas, sin querer, por la patria, por eso esas islas son nuestras, este, pero bueno, eso fue, más o menos, el, y hasta el día de hoy, nosotros seguimos luchando, y han pasado cuarenta años, hay un montón de leyes, que lanzaron con el mismo gobierno, te hablo de la provincia, porque con lo que hemos tenido problemas, los veteranos, han salido leyes a nivel nacional, donde la provincia se tiene que ver, y nunca se ha ido a Córdoba, a nosotros no lo quieren, los tapan, y a pesar de los cuarenta años, seguimos luchando por los, por los beneficios que ellos mismos los han dado, o sea, en papel, en leyes, que ellos mismos han sacado, y no, así, bueno, lo escribieron, viste, y quedó ahí, así que el tema es, a pesar de los cuarenta años, todavía seguimos luchando, y seguimos malvinizando, hasta los últimos días de nuestra vida, vamos a seguir malvinizando, viste, porque esta es una causa de todos, no de alguno, viste. Nosotros tenemos que poner más énfasis, no sé, el reclamo real, ante las Naciones Unidas, han salido un montón de comunicados de naciones que los tienen que devolver, pero bueno, tienen que seguir, para mí, sin guerra, ojo, de última, y bueno, y éremos los más viejitos, pero sin guerra lo tenemos que superar, no sé la forma, no sé cuál sería la forma para superarla, pero siempre con la palabra, viste, sin guerra, porque, te lo repito, acá perdemos todo, mueren gente inocente por culpa de todos, es la muerte, una guerra es la muerte, viste, y acá no gana nadie, pierden las dos naciones que se enfrentan, mira, nosotros en la guerra nuestra, seiscientos y pico nosotros, y trescientos ellos los que dicen ellos, hay más muertes, pero bueno, por culpa de dos tipos, viste, en la guerra no gana nadie, nunca, nunca, siempre se pierden los dos bandos, con el que se queda con las cosas y con las que la pierden, viste, es algo feo la guerra, aunque nosotros, somos un país, aunque no los guste, nosotros somos un país guerrero, que digamos que no, tuvimos las primeras invasiones, la segunda, la vuelta de obligados, un montón de guerras para, que no sé qué, no los robaran la patria, viste, son guerras, la triple frontera, que sí, hay un montón de, pero no es la forma, no es la forma porque siempre hay que, siempre está la palabra, los libros, las cosas para tratar de recuperar lo que es nuestro, legalmente, digamos. Fue algo hermoso, sin pensar en, fue algo hermoso, sin pensar en, en lo que iba a suceder, en lo que sucedió. Nosotros llegamos al aeropuerto, creo que era de madrugada, en avión fuimos, el grupo nuestro. Bajamos a la orilla, habían llevado dos camiones, un imoc, en el mismo vuelo, viste, dos jeeps, y creo que había alguna gente aérea, nosotros bajamos como si llegáramos a una fiesta, yo lo veo así, sin pensar en lo que vendría, y esto vuelve así. Yo fui con la compañía D, que se armó el regimiento, viste, estaba la A, B, Command y Service, y se armó la C y la D, dos compañías más. Cuando venimos, o sea, buscando el lugar donde íbamos a estar, digamos, para combatir, y... Y ahí estuve hasta la finalización de la guerra, viste, soportando más de diez mil toneladas de bombas, de aviones, barcos, era una cosa tremenda. Pero bueno, hoy lo puedo contar, gracias a Dios, que no los cayó ninguna bomba al lugar, no combatimos, porque se pensaba que era el lugar especial para desembarco, pero los ingleses no eran tan tontos, ahí estaba cúberto, estaba minado de soldado, iba a ser una carnicería. Pero, viste, que bajaron por San Carlos, después al final. O sea, cuando bajan ellos a San Carlos, nosotros quedamos en retaguardia, el último. Si no, hubo sido los primeros por ahí, pero... No, fue una cosa tremenda, hermosa, te vuelvo a repetir, contentos, viste, como si entramos a una fiesta. Pero bueno, nosotros lo vimos así, hasta que empezaron los cursos, hasta el primero de mayo, el primer bombarde, viste. Ahí se empezó el pensamiento firme, viste, que en cualquier momento te matan, porque era así. Por eso te voy a decir, la guerra no sirve, porque vos, está pendiente en cualquier momento, o mata, o te mata. Esto es así, es así. Pero fue algo lindo, la llegada a la isla. Le debemos respeto, le debemos la lucha que llevamos a diario, para que esto no sea en vano, con todos los gobiernos. Acá no hay un gobierno más lindo que otros, son todos iguales. Nosotros los debemos, por esas vidas que quedaron en Malvinas, en las aguas, en la tierra, ese respeto que debemos. Y porque la lucha no sea en vano, la que fue, y que Malvinas es Argentina, y vamos a seguir luchando, como les decía, hasta el último minuto de nuestras vidas, y hasta el último veterano que quede en pie, vamos a seguir luchando. Porque las islas son nuestras, y el respeto que le debemos a nuestros calles, en Malvinas. Y como siempre digo a mis compañeros, hasta el encuentro final. Ahí vamos a estar todos esperando que sea en Argentina, si Dios quiere algún día. Esperemos que sea pronto. Música Gracias por ver el video.